Para ti Yo soy Estefani Aguilar Calidad y sentimiento Basta corazón, deja de llorar Entiende que nunca te amó Cerco corazón, herido te dejó Olvídalo, no lo busques más Lo que Él me hizo Es difícil de olvidar Pagarás por tu traición Pagarás y llorarás Pagarás por tu traición Pagarás y llorarás Y sigo yo Con mi danza original Si o no Manuel Espinoza Salas En Lima, Perú Música Entiende que nunca te amó Cerco corazón, herido te dejó Olvídalo, no lo busques más Lo que Él me hizo Es difícil de olvidar Pagarás por tu traición Pagarás y llorarás Pagarás y llorarás Pagarás por tu traición Pagarás y llorarás Y solo con creatividad propia Pagarás y llorarás Seguimos haciendo más éxito Pagarás y llorarás El muchacho puro sentimiento Lo que Él me hizo Es difícil de olvidar Pagarás y llorarás Pagarás por tu traición Pagarás y llorarás Pagarás y llorarás Pagarás por tu traición Pagarás y llorarás Pagarás y llorarás Y con mucho cariño Pagarás por tu traición Para mis sabrositos por siempre Pagarás y llorarás ¡En Julián Tapero! ¡En Julián Tapero!